Hola, bienvenidos a la parte 2 del tutorial de la tortuga. En este vídeo continuaremos con el caparazón y también haremos el vientre y el montaje de la tortuga. En la parte 1, paramos después de la vuelta 7. Ahora en la vuelta 8 hacemos 6 puntos bajos y luego un aumento y lo hacemos 6 veces para obtener 48. En la vuelta 9, solo hacemos 48 puntos bajos alrededor y haré esta vuelta fuera de cámara. Después de la vuelta 9, vamos a poner un marcador de punto en el bucle trasero del primer punto de la vuelta 9. Así que es el punto de aquí. Esto nos ayudará cuando necesitemos encontrarlo más tarde. Ahora hacemos la vuelta 10, y esta vuelta solo la estamos haciendo en los bucles frontales. Así que el primer punto va en el bucle frontal delante de ese punto marcado. Y trabajarás toda la vuelta solo en los bucles frontales. Así que son 48 puntos bajos alrededor. Y necesitarás detenerte antes de hacer el último punto de la vuelta 10 porque vamos a hacer un cambio de color. más tarde 10,V4, más tarde 12,2,2, 3,5,2,1, 0.9,5,2,4,5,1, 1. Así que aquí está el último punto de la vuelta 10 Y voy a parar a mitad de camino porque voy a hacer un cambio de color Y voy a volver al color del cuerpo Así que corta la hebra larga Y luego agarra tu nuevo color Y luego me gusta torcerlo con el color antiguo solo para mantenerlo un poco más seguro Y luego tráelo a través para completar el punto Y voy a atar esos dos extremos del cambio de color juntos en un poco Ahora la vuelta 11 se trabajará en los bucles traseros de la vuelta 9 Así que empezamos con ese punto marcado de antes Y antes de continuar con la vuelta 11 Solo voy a atar esas hebras largas del cambio de color juntas Ahora continuando con la vuelta 11 Estamos trabajando en esos bucles traseros de la vuelta 9 ¡Gracias! 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 Y aquí está el último punto de la vuelta 11 Solo cuenta tus puntos para asegurarte de que no te has perdido ninguno en esta vuelta Y el borde del caparazón Y el borde del caparazón ahora debería formar este pequeño borde así Ahora en la vuelta 12 vamos a hacer algunos agujeros para que entren las patas y la cola Y vamos a trabajar en ambos bucles de nuevo Primero hacemos 5 puntos bajos Luego vamos a hacer una cadena de 4 Y luego saltamos los próximos 4 puntos bajos Así que empezamos en este aquí Y hacemos 8 puntos bajos Luego hacemos una cadena de 3 Y saltamos 3 puntos bajos Y luego hacemos 3 puntos bajos Así que deberías tener un agujero de cadena de 3 y un agujero de cadena de 4 Aquí es donde irá nuestra pata trasera y nuestra pata delantera Pero por ahora vamos a continuar con la vuelta Así que hacemos una cadena de 2 Y luego saltamos 2 puntos Y luego hacemos 3 puntos bajos Luego hacemos 1 cadena de 3 Y saltamos 3 Y hacemos 8 puntos bajos Y ahora hacemos 1 cadena de 4 Y saltamos 4 Y ahora hacemos 1 cadena de 4 Así que ahora hacemos 2 puntos bajos Esto lleva el total de la vuelta 12 a 48 puntos Esto lleva el total de la vuelta 12 a 48 puntos Así que ahora deberías tener dos agujeros de cadena de 4, dos agujeros de cadena de 3, y un agujero de cadena de 2 en la parte de atrás para la cola. Y ahora vamos a empezar a disminuir. Entonces, en la vuelta 13, hacemos 6 puntos bajos. Y luego una disminución, y lo hará 6 veces para obtener 42. A lo largo de la vuelta, trabajaremos en esos puntos de la cadena como de costumbre, así que estoy trabajando en ese primer punto de la cadena punto y ahí está mi primera disminución. ¡Gracias! ¡Gracias! En la vuelta 14, son 5 puntos bajos y luego una disminución. Y hacemos eso 6 veces para obtener 36. Ahora vamos a unir las patas. Así que simplemente estoy quitando mi gancho, y añadiendo un marcador de punto para asegurarme de no perder la hebra de trabajo. Así que la hebra de trabajo es donde irá la cabeza al frente. Y luego necesitas decidir hacia qué lado quieres que miren las patas delanteras. Me gusta tenerlas curvadas hacia afuera así. Así que agarra la hebra larga de una de las patas delanteras, y pasala por el espacio de cadena de 4. Y trae el frente de la pata a través de ese agujero. Entonces vamos a coserlo en su lugar en el interior del cuerpo. Así que pasamos por cada punto de ida y vuelta, asegurándonos de que no haya huecos. Dale la vuelta para comprobar que no hay agujeros. Y luego termina con unas cuantas puntadas para asegurar esa hebra larga. Así que ahora la primera pata está terminada, y haremos la segunda pata delantera de la misma manera. Gracias por ver el video. Ahora las patas traseras irán en esos espacios de cadena de 3. Y una vez más, puedes decidir hacia qué lado quieres que miren. Y voy a tener las mías mirando hacia afuera así. Y las vamos a coser al cuerpo exactamente de la misma manera que las patas delanteras. Y las vamos a coser. Gracias por ver el video. Ahora la cola irá en la parte de atrás en ese espacio de cadena de dos, y tal vez necesites apretarla un poco para meterla allí. No voy a rellenar mi cola, pero puedes tenerla rellena si lo prefieres. Y cóselo en su lugar de la misma manera que las patas. ¡Gracias! Ahora podemos continuar con el vientre. En la vuelta 15, hacemos 4 puntos bajos, y luego una disminución, y lo hacemos 6 veces para obtener 30 puntos. En la vuelta 16, hacemos 3 puntos bajos y luego una disminución. Lo hacemos 6 veces para obtener 24. En la vuelta 17, son 2 puntos bajos. Y luego una disminución. Y lo hacemos 6 veces para obtener 18 puntos. En la vuelta 18, es un punto bajo y luego una disminución. Lo hacemos 6 veces para obtener 12. Ahora podemos rellenar el cuerpo. Y aquí está nuestra última vuelta. punto y en esta vuelta, solo hacemos 6 disminuciones. Eso nos lleva de 12 puntos a 6. Ahora podemos quitar el marcador de punto. y cortar la hebra, asegurándonos de dejar un poco de hebra larga. Entonces cierra el agujero pasando por las hebras delanteras de los últimos 6 puntos. Así que son estos 6 puntos aquí. Luego puedes tirar de la hebra larga, y eso cerrará el agujero. Entonces podemos insertar esa hebra larga en el amigurumi en unos pocos lugares para asegurarla. Ahora vamos a coser la cabeza. Y si lo prefieres, puedes usar alfileres para mantenerla en su lugar. Primero, agarra un punto del cuerpo. Y luego sube a un punto de la cabeza. Luego baja al siguiente punto de la cabeza. Luego baja al siguiente punto de la cabeza. Y luego agarra el siguiente punto del cuerpo. Y repetirás esto alrededor de toda la cabeza. Y voy a terminar de coser la cabeza fuera de cámara. Así que aquí están mis últimas puntadas. Y luego solo voy a asegurarlo pasando por un punto unas cuantas veces. Y luego lleva esa hebra larga a través de unos pocos lugares en el cuerpo. Y ahora tu tortuga grande está terminada. Si haces esta tortuga, me encantaría verla. Por favor etiquétame en Instagram. Enlazaré mi cuenta en la caja de descripción. Muchas gracias por hacer esta tortuga conmigo. Si disfrutaste el vídeo, por favor dale un pulgar arriba y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!